La zona chinampera de Xochimilco pasó en tan solo 60 años de ser un lugar tradicional de siembra de maíz, frijol, chile y calabaza a producir las hortalizas que el mercado actual exige. Ahora, los cultivos de plantas como mostaza, lechugas italiana, sangría, francesa y escarola o bok choy y espinacas son sembrados bajo la protección de invernaderos que ya dominan el paisaje de esta región al sur del Distrito Federal. Para algunos productores, la innovación representa una estrategia que garantiza el éxito de sus mercancías, como lo explicó Sergio Páez González, agricultor de Xochimilco. Ahora nosotros nos dedicamos a las lechugas, lo que son italianas, sangrías, francesas, maple roja, maple verde, lola rosa, frisian, corazones, cole chinas, colinabos, cebollines todavía. O sea, nos gusta introducir cosas o innovar novedades, como la selga de arcoiris, pacho hoy. Hace unas décadas, cultivar las parcelas demandaba un gran esfuerzo físico. Así lo recuerda Esteban Ramírez Garcías, agricultor del pueblo de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Bueno, antes sembrábamos, le digo, barbechábamos con asadón y aflojábamos igualmente con asadón. Sí, y pues sembrábamos así. Así que poníamos nuestro hilo para ir sembrando. Ahora, la agricultura protegida, los sistemas de riego con bombas motorizadas, el uso de motocultores, semillas mejoradas, acolchado de plástico y buenas prácticas de cultivo, conviven con las antiguas chinampas y trajineras. El uso de estas herramientas y tecnologías ha permitido que los costos de producción sean menores, además de mejorar la calidad de los cultivos. Ahora ya tenemos la tecnología de, ¿cómo se llama?, de los motocultores. Ese es en primera que ya se desplazó la mano de obra, pero pues ya es más rápido y más práctico y más barato la mano de obra para nosotros. Otra estrategia más dentro de estas unidades de producción es el uso de programación de cultivos. Esto permite realizar varias cosechas al año y mantener el abasto de productos dentro del mercado. En una parte ya siembro, en otra parte ya va la mitad de la planta, en otra parte ya va a salir, así para que no nos falte. Nosotros al año le sacamos cuatro ciclos, cuatro ciclos, aproximadamente son como de dos meses a tres meses cada cosecho. Son cuatro cosechos al año. Pero algo que no se ha podido sustituir son las emblemáticas trajineras, pues este medio de transporte sigue siendo el medio ideal para trasladar personas y mercancías por los canales de Xochimilco y hacer llegar sus productos a los mercados de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!